El conflicto árabe-israelí se presenta en los medios, cual disputa territorial. Un argumento común afirma que en el territorio del presente Estado de Israel, residía un milenario pueblo árabe-palestino, que fue desalojado por la fuerza por los judíos sionistas. Para evaluar estas afirmaciones debemos examinar los hechos históricos. Eso haremos aquí. H.I.R. y Faces presentan una serie basada en el libro El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Fueron los romanos quienes en el siglo II de la era común, primero usaron el nombre Siria-Palestina para Jerusalén y zonas aledañas. Era un uso incorrecto. En griego, Palestina quiere decir tierra de filisteos. Pero los filisteos nunca ocuparon más que una pequeña tira en la costa mediterránea oriental, incluyendo parte de la actual franja de Gaza, y habían dejado de existir hacía siglos. Los romanos habían conquistado un lugar llamado Reino de Judá, y ellos mismos al poseerlo, lo llamaron provincia de Judea. Ambos nombres quieren decir país de judíos. ¿Por qué entonces cambiaron los romanos el nombre a Siria-Palestina? La comunidad y religión judía se organizan alrededor de la ley de Moisés, la cual, de acuerdo al éxodo, nació en una revuelta de esclavos. Esto explica que la ley de Moisés denuncia la opresión y proteja a los pobres. También explica las preocupaciones de la aristocracia castrense romana. En aquellos días los judíos eran una enorme población distribuida por todo el Mediterráneo. La mayor inquietud de los romanos era que la popularidad de la ley de Moisés entre los pueblos oprimidos del imperio pudiese desembocar en revolución. Para evitar ese desenlace, el imperio lanzó enormes matanzas de judíos, que ahora recordamos como la Primera Guerra Judía, la Revuelta de la Diáspora y la Segunda Guerra Judía. De acuerdo a los historiadores, en su conjunto y en términos proporcionales, los romanos asesinaron quizá más judíos que Adolfo Hitler. Una vez concluido el genocidio, el emperador Adrián, luego de destruir Jerusalén en el siglo II, trajo griegos a poblarla y prohibió la entrada, so pena de muerte, a los judíos. La ciudad fue renombrada Aelia Capitolina y el área Siria-Palestina. En términos políticos, Palestina quiere decir, aquí no hay judíos, ni se permiten. Algunos judíos permanecieron testarudamente en su tierra santa y muchos otros pronto regresaron. Los romanos continuaron informalmente refiriéndose al lugar como Judea. Con el paso del tiempo, el nombre Palestina se fue usando menos y menos y cesó de tener un referente claro. Bajo el imperio turco otomano, amo de toda el área a partir del siglo XVI, no existía entidad administrativa o política alguna llamada Palestina. En el siglo XX, después de arrebatar Oriente Medio a los turcos en la Primera Guerra Mundial, los británicos revivieron el nombre cuando crearon el mandato británico de Palestina. Pero su definición final de Palestina, en 1922, comprendía tan solo una cuarta parte del área que ellos mismos habían bautizado Palestina apenas dos años atrás. Semejante arbitrariedad apoya la queja del historiador árabe Philip Heattie, quien atestiguara ante el Comité Angloamericano de Investigación en 1946. No hay en la historia ninguna Palestina, en lo absoluto. Pero si el nombre Palestina es una creación artificial del Imperio Romano, y más tarde del Imperio Británico, entonces, ¿quiénes son los así llamados palestinos? Esa pregunta la contestó en entrevista con la revista holandesa Trove, Zahir Muxain, jefe de operaciones militares de la Organización para la Liberación de Palestina, o la OLP, ahora mejor conocida como la Autoridad Palestina. En una entrevista que otorgó la revista holandesa Trove, Muxain explicó, Los árabes somos un solo pueblo. Es solo por razones políticas que apoyamos nuestra identidad palestina con cuidado, pues es de interés nacional que los árabes aprendan a promover la existencia de un Estado palestino independiente en oposición al sionismo. Es verdad, la existencia de una identidad palestina está ahí solo por razones tácticas. La fundación de un Estado palestino es una nueva herramienta para continuar la lucha contra Israel y por la unidad árabe. En guerra tras guerra, los esfuerzos combinados de varios países árabes fueron derrotados por el pequeño Israel. Así que hacía falta una nueva herramienta, una estrategia de guerra política que combinara terrorismo con diplomacia para lograr lo que la campaña militar abierta no podía. ¿Pero acaso Zahir Muxain está diciendo que la noción de un pueblo palestino con presunto derecho a la tierra del Estado judío fue simplemente inventado? La constitución de la OLP parece confirmarlo. En su primera constitución, creada en 1964, la OLP definió Palestina, en el artículo 2, con las fronteras que tenía en tiempos del mandato británico. Esta es una referencia a la segunda definición arbitraria de los británicos, la de 1922. ¿Cómo es posible que un poder colonial extranjero del siglo XX pueda definir arbitrariamente las fronteras de la tierra supuestamente ancestral de los palestinos? Pero la verdad es que la OLP ni siquiera adoptó realmente la definición británica. En el artículo 24, la OLP afirmó explícitamente que Judea, Samaria y Gaza, los territorios que ahora reclama para su anhelado Estado, no eran palestinos. Artículo 24. Esta organización no reclama soberanía territorial sobre Cisjordania, en el reino Hashemí de Jordania, ni en la franja de Gaza. En 1968, la OLP reescribió su constitución. Esta vez la definición de Palestina ya no excluyó Gaza, Judea y Samaria, así que la OLP ahora sí estaba reclamando estos territorios. ¿Qué explica el cambio? En 1964, cuando la OLP escribió su primera constitución, Egipto estaba ocupando ilegalmente el territorio de Gaza y Jordania estaba ocupando ilegalmente Judea y Samaria. Pero entonces los árabes provocaron la Guerra de 1967 o la Guerra de los Seis Días, en la cual los israelíes capturaron los territorios de Gaza, Judea y Samaria, entre otros. Fue después de esto que la OLP reescribió su constitución en 1968 para incluir Gaza, Judea y Samaria en su definición de Palestina. Las fronteras de Palestina luego son flexibles y se redibujan para rodear con precisión nada más el territorio que Israel controla. En otras palabras, las fronteras de Palestina se escogen tan solo para que pueda ser usada como una herramienta para continuar la lucha contra Israel. Pero si Palestina es una invención reciente, y si lo mismo aplica para la identidad palestina, entonces ¿de dónde vienen los árabes musulmanes que hoy en día se hacen llamar palestinos? Hoy en día viven alrededor de 8 millones de personas en Israel, pero el estimado más confiable habla de 300.000 en la misma área en el siglo XIX. Estaba prácticamente vacía, y así la describieron los viajeros decimonónicos. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, el cónsul británico se quejó de que el área estaba vacía de habitantes. Cuando Mark Twain visitó el lugar comentó que en el Valle de Jezreel no se veía un solo pueblo 30 millas a la redonda. Y Pierre Lottie, un autor francés, escribió luego de su visita que las ciudades y los palacios se habían vuelto polvo. En un estudio histórico, Karl Hermann II explicó todo esto como resultado de la conquista árabe musulmana. En los doce y medio siglos que hubo entre la conquista árabe del siglo VII y los comienzos del regreso de los judíos en los 1880s, Palestina fue yerma. Sus antiguos canales y sistemas de irrigación fueron destruidos, y la maravillosa fertilidad de la que habla la Biblia desapareció para convertirse en desierto y desolación. ¿Y las pocas personas que ahí vivían, quiénes eran? La mayoría eran musulmanes, pero se dividían en varias identidades, algunas violentamente opuestas, y ninguna de ellas palestina. También subsistían pequeñas comunidades judías en la mayoría de los asentamientos grandes y en los pueblos de la Galilea, y también había grandes poblaciones judías en Jerusalén, Hebrón, Zafed y Tiberias. En Jerusalén, de hecho, los judíos eran mayoría. Un documento del consulado británico fechado en 1859 dice, Los maometanos de Jerusalén no exceden una cuarta parte de la población entera. En 1878, dos años antes de que empezaran las migraciones sionistas, el sultán otomano lanzó una política de reasentamiento para atraer musulmanes, en su mayoría circassianos y argelinos. El historiador Arnold Blumberg explica, Después de 1880, los empujes del naciente nacionalismo judío, del patrocinio turco de la colonización de musulmanes foráneos, y de la inmigración espontánea de árabes atraídos por la nueva prosperidad de Palestina, cambiaron el carácter demográfico de estas tierras. En 1878, enormes olas de inmigración musulmana comenzaron a llegar a lo que había sido en esencia un terreno baldío. Es obvio que la mayoría de quienes ahora se llaman palestinos no tienen raíces milenarias en aquel lugar. Esto lo confirma el comportamiento de la ONU, pues ha definido al refugiado palestino como cualquier no judío que hubiese partido durante la guerra de 1948 y cuya familia hubiese residido en el área tan solo dos años. Sin esta definición, la población de así llamados refugiados palestinos se reduce casi a nada. Ahora bien, casi todo mundo reconoce que los judíos sionistas se asentaron sobre todo en tierra yerma que nadie usaba. El propio rey Abdullah, quien participaría en el esfuerzo por destruir el incipiente estado judío en 1948, escribió en 1946, El rescate judío de la tierra produjo un resplandor económico que atrajo a muchos árabes de países vecinos buscando una mejor vida y estos engordaron las filas de quienes más tarde se harían llamar palestinos. Muchos creen, sin embargo, que los judíos sionistas robaron las tierras sobre las cuales se asentaron. ¿Fue así? Esa pregunta la contestó Haya Amin al-Husseini, padre del movimiento palestino. En 1936, Husseini, muftí de Jerusalén, lanzó su cuarta oleada terrorista contra los judíos del mandato británico de Palestina. La llamó la revuelta árabe. Esta violencia duró hasta 1939. En 1937, el gobierno británico envió un equipo a investigar, encabezado por Lord Peel. Su misión era establecer lo que sucedía y por qué. Llamó a Husseini a comparecer como testigo. Sir Glory Hammond preguntó a Husseini si el problema era que los judíos habían tomado tierras árabes por la fuerza. Husseini contestó, En la mayoría de los casos, las tierras fueron adquiridas. Lo que pregunto es si fueron adquiridas por la fuerza, con compulsión, como si hubiesen sido adquiridas para uso público. No, no fue así. No fueron adquiridas por la fuerza. No. Pero entonces, ¿estas tierras que ascienden a los 700.000 Dunams, de hecho, fueron vendidas? Sí, fueron vendidas. Pero el país fue puesto en condiciones para facilitar aquellas adquisiciones. No estoy seguro de estarle entendiendo. Fueron vendidas. ¿Quién las vendió? Los terratenientes. ¿Árabes? En su mayoría eran árabes. ¿Hubo alguna compulsión para que vendieran? Y si así fue, ¿de quién? Como en otros países, hay gente que se ve forzada por las circunstancias, las fuerzas económicas, a vender su tierra. Los terratenientes árabes que, según Husseini, habían sido forzados a vender sus tierras, eran los efendi, los grandes señores feudales de la zona. Ellos hacían lo que les viniera en gana. Nadie los forzó a vender. Y vendieron sus tierras menos productivas a precios altísimos. De hecho, la familia del mismo Husseini, terratenientes efendi de primerísimo orden, lucraba tremendamente con estas ventas. Los Husseini primero amenazaban de muerte a los pequeños terratenientes si osaban cometer el así llamado crimen nacional de vender tierra a los judíos. Luego compraban esos predios a precios de bancarrota, los consolidaban y se los revendían a los judíos a precios de extorsión. El historiador Nathan Beinstock explica. En otras palabras, la propaganda hipernacionalista se convirtió en un negocio lucrativo, un fraude gangsteril al estilo estadounidense para la aristocracia árabe. En conclusión, es falso decir que un milenario pueblo palestino vio sus tierras arrebatadas por los judíos sionistas. Primero porque no había tal pueblo palestino en esa tierra, y segundo, porque los judíos sionistas compraron las tierras de terratenientes árabes que las vendieron gustosos a precios muy por encima del precio de mercado. Para ver la documentación detallada que apoya las afirmaciones de este video, visita El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. ¡Gracias!